Los médicos cumplen su tercer jornada de paro movilizado a nivel nacional exigiendo la abrogación de la ley de emergencia sanitaria. Y es por esta razón que han anunciado que no van a declinar frente a este pedido que están haciendo al gobierno nacional y no descartan intensificar sus medidas de presión. Trabajadores y médicos movilizados en su tercer día de paro de 72 horas en Santa Cruz exigen la abrogación de la ley de emergencia sanitaria en el país. En lo que estamos trabajando en el sector salud hace mucho tiempo, hemos sido siempre personas con vocación, hemos defendido la salud del pueblo y por supuesto nuestros derechos y nuestras conquistas. Por eso no nos vamos a cansar de decirle a los trabajadores nuevos, compañeras y compañeros, que también a ustedes les van a tocar defender los derechos y la calidad laboral de los trabajadores. La marcha inició desde el Hospital San Juan de Dios hasta el centro de la ciudad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos compañeros! ¡Venga lucha en luna! 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 Ya son varias semanas en que los trabajadores de salud están exigiendo la abrogación de esta ley de emergencia sanitaria. Al parecer no hay respuesta de parte del gobierno para este sector y ellos no descartan radicalizar sus medidas e iniciar una huelga de hambre y bloqueo de carreteras.